La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco se sumó al esfuerzo para alcanzar la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, siendo partícipe del lanzamiento del inicio Barrido Nacional contra el Sarampión, con la participación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, bajo la dirección de la doctora María Ojeda Campos, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Yo creo que es importante que la dirección haya tomado esta decisión de hacer, y la universidad como ente también que tiene que ver con salud, que estamos presentando nosotros acá para apoyar y este barrio del Pino y del Cusco del Sarampión. La actividad se desarrolló con la presencia de las principales autoridades de la región, estudiantes de colegios nacionales y particulares, y centros de formación de estudiantes de la salud. Sofía Guadalupe, del colegio Lasalle, es la primera niña en recibir la dosis de vacunación contra el sarampión y la polio. En estos instantes apoyando el trabajo, la red sur, la red norte, la red canascanchis. Muchas gracias por ese trabajo conjunto. Felicitaciones a la pequeña. Cortuano, fatigue, ba o e-netera. Y niña, magovia, bau! Y nursery, andgy, pan. Júntvate, 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 júntvete, júntvate, júntvate, activation, júntvate, júntvate... ¡Suscríbete!